El Partido Conservador se pronuncia ante la cancelación arbitraria de la personería jurídica en su partido político. Lo que ha hecho el Consejo Supremo Electoral es juzgar las intenciones, no los hechos. Porque la ley electoral lo que dice es que un partido tiene la obligación de inscribir todos los candidatos y si no lo inscribe es que no participa. Y de acuerdo al calendario electoral eso se da del 28 de julio al 2 de agosto y estamos en mayo. Entonces ellos no hacen mención que esa resolución del Consejo Nacional tiene dos partes. La primera parte es la que efectivamente dice que hemos analizado la ley electoral como quedó y el Consejo Supremo Electoral como quedó y que consideramos que no hay condiciones para elecciones libres y justas y por lo tanto decidimos no participar. Pero que vamos a llevar a cabo, y esta es la parte que ellos omiten, una consulta con los 110 mil votantes que nos apoyaron en la elección pasada para ver qué opinan. Y si mayoritariamente consideran que a pesar de estas consideraciones hay que participar estaríamos revirtiendo la decisión. Es decir que obviamente le íbamos a hacer la consulta que ya comenzó el día lunes antes de llegar a la fecha de inscripción de candidatos. Por lo tanto pues ellos no quisieron esperar a que si íbamos a inscribir o no candidatos el 28 de julio sino que decidieron aplicar la ley en base a las intenciones manifiestas por el Partido Conservador en conferencia de prensa el miércoles pasado. Esa es la situación, pues es una nueva forma de violar el Estado de Derecho, juzgar las intenciones y no los hechos. La Alianza Ciudadana por la Libertad se solidarizó con los partidos afectados ante las cancelaciones arbitrarias. La Alianza Ciudadana por la Libertad reafirma su condena a las cancelaciones arbitrarias e ilegales de las personalidades jurídicas de los partidos de restauración democrática y el Partido Conservador. Acciones que socavan aún más la credibilidad de las autoridades electorales a cargo del proceso que culminará el 7 de noviembre de este año. Los nicaragüenses debemos de estar claros de que esta es una estrategia del régimen de Ortega para promover la extensión y sembrar la desesperanza entre todos los nicaragüenses, tratando de alejarnos de las urnas porque sabe que la inmensa mayoría estamos dispuestos a votar en su contra para recuperar la libertad. Por tal razón, lamentamos los ataques y las descalificaciones que se están dando entre opositores y reiteramos nuestro compromiso de contribuir a un clima de respeto y solidaridad. No seremos voceros del miedo, ni voceros de la desesperanza, ni voceros del abstencionismo. Consideramos plenamente que los nicaragüenses estamos muy claros de que el proceso electoral es la salida. Somos consecuentes al ser una alianza de todos, una alianza de puertas abiertas y también una alianza que trabaja permanentemente. Para Noticias 12, Angel, Saltamirano.